Música 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 Cuando por primera vez Supe que el cielo era para ti, y para ti, y para ti, y para ti Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar Contaré que no sepas tú, gastaré toda tu vida, y comprar la tuya Gastaré toda tu vida, y más El amor tendrá que esperar, un buen rato para descansar De tu y de mi, de tu y de mi El amor tendrá que esperar, un buen rato para descansar De tu y de mi, de tu y de mi Gastaré toda mi vida, y comprar la tuya Gastaré toda tuya, y más 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 Porque un amor violento nos deslumbró Un amor violento nos terminó Un amor violento nos deslumbró Un amor violento nos terminó Un amor violento nos deslumbró 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 Gracias.